Mientras el gran terror se descontrola, los aliados de Robespierre se dan cuenta de que ha perdido totalmente el contacto con la realidad. Hay algunos que piensan que Robespierre realmente había llegado a un punto tan extremo e irracional que ya no había vuelta atrás. Unos creen que su fanatismo le ha superado y otros que simplemente se ha vuelto loco. Una vez más, Robespierre centra sus sospechas en aquellos que están cerca de él. El 27 de junio, ahora el 9 de Termidor, aparece en la convención y da un discurso lleno de amenazas. Será el último discurso que dará. Robespierre comete un error. Anuncia que tiene una nueva lista de enemigos de la república, pero no quiere darla. Todo el mundo teme estar en ella. Y cuando el día siguiente decide hacerla pública, le arrestan antes de hablar. Un improvisado coro de voces grita a Robespierre. Él les mira en silencio. Los diputados le acusan de rebeldía e inmediatamente le retiran de la convención. Robespierre y varios de sus aliados son llevados al ayuntamiento, donde permanecen vigilados durante la noche. Por la mañana temprano se oyen disparos y los guardias corren al segundo piso. Abren las puertas y se encuentran con una escena espeluznante. Uno de los aliados de Robespierre se ha tirado por una ventana. Otro se ha pegado un tiro en la cabeza. Y a Robespierre lo encuentran semi-inconsciente, con una herida de bala en la cara y la mandíbula destrozada por un supuesto intento de suicidio. Robespierre pasa sus últimas horas de vida en la mesa del Comité de Seguridad Pública. En la misma sala, desde donde había conducido el terror hasta su espantoso y sangriento final. Mientras se ha ridiculizado e insultado por sus antiguos aliados, Robespierre es incapaz de responder. El gran maestro de la oratoria ha sido acallado. En la Conciergerie, donde la última reina de Francia le había precedido, Robespierre se prepara para la hoja de la cuchilla nacional. Su compañero de celda, el revolucionario Saint-Just, le señala un dibujo de los derechos de los hombres y el ciudadano. Y declara, por lo menos hicimos eso. Robespierre encabezó la revolución y cambió la estructura de Francia. Estableció un nuevo orden de sociedad e instauró un sistema sangriento y tiránico para asegurarse el éxito. Pero estaba destinado a ser una de las últimas víctimas de este sistema. Resulta que la gente quiere realmente acabar con el terror, pero nadie sabe cómo hacerlo. Lo único que puede acabar con el terror, y parece que en eso todos están de acuerdo, es la caída de Robespierre. El 27 de julio de 1794, la guillotina acaba con el incorruptible. Y la última sangre del terror es derramada. El terror muere con Robespierre, pero la revolución no. El terror muere con Robespierre, El terror muere con Robespierre.